La senadora Sofía Cedo ha anunciado que su partido va a presentar una batería de preguntas en el Senado y también en el Congreso sobre las declaraciones de la vicepresidenta primera de la Asamblea, Dunia Al-Mansuri, respecto a la entrada de borregos desde Marruecos para la Idelkebir. Al-Mansuri dijo que preguntó a Agricultura cuáles eran las normas que prohibían el paso de los animales y que la respuesta que le dieron es que no había ninguna. Los populares quieren que Agricultura aclare estos términos. Preguntamos al Ministerio si tal y como afirma el Gobierno de Melilla, a respuesta del propio Ministerio, del Ministerio referido, no existe normativa alguna sobre la prohibición de entradas de animales vivos por los pasos fronterizos, nuestra pregunta es ¿por qué no permitió el Gobierno de España y la delegación del Gobierno del Partido Socialista en Melilla el paso de cordero para la Pascua musulmana el pasado 12 de agosto de 2019? Cedo también interroga al Ministerio sobre si los animales podrían entrar en Melilla sin que haya un puesto de inspección fronteriza, como así lo asegura el Gobierno local y CPM. Y presenta una pregunta más. Comparte el Gobierno de España las afirmaciones vertidas por la consejera del Gobierno de coalición CPM-PSOE-Ciudadanos y vicepresidenta primera de la Asamblea de Melilla sobre que la decisión del Ministerio de Agricultura vulnera los derechos fundamentales de la comunidad musulmana en Melilla. Al margen de esta cuestión, la Popular se preguntó si Coalición por Melilla asistirá o no este año a los actos del Día de Melilla, que se celebra el 17 de septiembre, una festividad a la que nunca ha acudido. Peor aún, ¿se lo tragará el presidente único diputado de Ciudadanos por 7.000 euros al mes? ¿Se lo tragará el señor Castro por 7.000 euros al mes? Se preguntó si el PSOE también va a permitir que el partido que sostiene el Gobierno no vaya a esa efectividad o si CPM cambiará de impresión y este año sí acuda a la celebración.